Hola, ¿por qué caminas con un independiente? Porque creo que en los independientes está la fuerza de la gente que viene nueva con buenas ideas a hacer cosas distintas en la política ¿Por qué caminas con un candidato independiente? Porque creo que el cambio es ahora o nunca ¿Por qué caminas con un candidato independiente? Porque el PRD no va ¿Por qué caminas con un candidato independiente? Porque quiero apoyar a los que sí van a hacerlo bien este año para mejorar nuestro país ¿Por qué caminas con un candidato independiente? O mejor Panamá ¿Por qué caminas con un candidato independiente? Manuel Acevedo Manuel, ¿qué te motivó a ser un candidato a diputado independiente? Combatir la desigualdad me motivó ¿Por qué caminas con un candidato independiente? Ricardo Samañego Ricardo, ¿por qué caminas con un candidato independiente? Por una mejor educación Pin Pon Con Euclides Euclides, ¿qué te motivó a ser un candidato independiente? Por la falta de oportunidad de los jóvenes Pin Pon Con Alani Alani ¿Qué te motivó a ser un candidato independiente? Hay mucha justicia en nuestro país y yo creo que nosotros vamos a llegar a rescatar a Panamá Pin Pon Con Manuel Manuel, ¿qué te motivó a ser un candidato independiente? Porque la gente me regala mucho duro Pin Pon Con Viodelda Señora Viodelda, ¿qué le motivó a ser un candidato independiente? Por mejor educación para nuestros niños y nuestros jóvenes Pin Pon Con Andrés Andrés, ¿por qué caminas con un candidato independiente? Por un mejoramiento de las escuelas de Panamá Pin Pon Con Edier ¿Por qué caminas con un candidato independiente? Porque hay que caminar a Panamá Pin Pon Con Gilberto Wilson Señor Wilson, ¿qué le motivó a ser un candidato independiente? Por la injusticia que vive el país a través de la clase política